Porque ya se encuentran conmigo y van a subir en este momento al escenario ni más ni menos que la sonora pura dinamita Fuerte el aplauso para ellos, vamos a bailar, venga Fuerte el aplauso, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte ese aplauso, que de verdad se escuche, que de verdad se sienta Venga, sonora pura dinamita, venga Este es el verdadero sonido de la cumbia Este es el verdadero sonido de la cumbia Éxito, tienes que bailarlo Para eso estamos aquí Veraproduces presenta a sus artistas exclusivos La sonora dinamita pura Dinamita pura La sonora dinamita pura Sonando fuerte y arrasando tus sentidos Dinamita pura Dinamita pura La sonora dinamita pura Preparate Buenas noches, ¿cómo está la gente de Álamo? ¿Dónde están las chicas rapas? ¿La chica soltera? ¿La gente que vino a divertirse y a hablar hasta las 5 de la mañana? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente que vino hasta las 5? ¿La gente que vino a divertirse y a hablar hasta las 5? ¿Dónde está la gente que vino hasta las 5? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que vino hasta las 5? El que quiera zarantear, que se venga a la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Mene, mene, saca Saca y mete Saca y mete Que saque la pierna y la vuelva a meter Mene, mene, saca ¡Cam, sá, saca y pente! ¡Bumbia, bumbia, 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 bumbia! Se apunta la gorda, se apunta la blanca... Se apunta la negra y se apunta le blanca Se apunta la gorda, se apunta la flaca Se apunta la negra y se apunta la placa Hasta las 5 de la mañana Buenas noches a las chicas torteras El que quiera saraquear, se apunta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Ven, 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 saca, saca el vino Y prepárate, negra, que lo que viene es si es cantera Buenas Y no escucho a la gente que vino a desvestirse ¿Dónde está Álamo? Vamos a hacer una cosa La gente que más grite tenemos sorpresas para ellos El grito de este lado Hasta allá atrás que se escuche El grito de este lado Vamos también de este lado Un grito fuerte Álamo Sigue ganando de este lado La chica de este lado No se hable más Los regalos se van de este lado A la traducción de este lado somos regalos La chica La chica de este álbum Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas y en fin de la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un vino a una mirada, una bella en la cajada, una cabecita y un espejo, un amigo a un buen consejo, un bien que marcó velero, aunque no tiene primero. Un descanso en el camino, un borrón con dinero, una cabecita y un sueño, un veras y todo el tiempo. Mira, mira, te abres hoy, mira las cosas buenas, mira, mira tu amor, porque nadie tiene tus peñas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas y en fin de la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas y en fin de la vida. Másame, bailarás esta cumbia, con la gente del ánimo. Másame, bailarás esta cumbia, con la gente del ánimo. Un olor a la que va buena, una conversación amena. Un romance que ha nacido, que derruba los sentidos, un parque lleno de niños, un felicito cariño. Másame, bailarás esta cumbia, con la gente del ánimo. Una cuchita, una bella, un pecho, una fría Tira, tira de verlo, mira las cosas buenas Que abres tu amor, quédate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Una guía, la señorita! ¡Oye! ¿Claro que sí, ya se cansaron? Bueno, vamos a saludar a las chicas solteritas de esta noche Vamos a dar a los hombres, el grito de los hombres